Cuando no la llamo Siempre me hace refrán Disculpimos, perdemos Pero llegó a casa y en la noche La molestó y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos, nunca nos amamos Yo te enamoraría Si no tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos, nunca nos amamos Ahí va Que me enamoraría No tenerte en mi vida, vida mía No importa que estoy lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle, recibiendo mis problemas Para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas Soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo, estoy que ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que mal llevamos de pie, así nos enamoramos Ahí va Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos, nunca nos amamos Ahí va Que me enamoraría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todo el día yo la tengo que ver Así que leemos primero, mi mujer Mami, no me celé tanto Que yo siempre me conmuevo por tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie besa Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, tú procúrte Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie besa Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, tú procúrte Ahí va Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos, nunca nos amamos Ahí va Ah, ah, ah Ah, ah Que me enamoraría No tenerte en mi vida, vida mía Ahí va, nena, tranquilícese J-Ballby Tu pieces, man Que en la calle a nadie besa Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosti Bu, nene Que en la calle a nadie besa Infinity Music Estamos rompiendo No estamos rompiendo Muchacho Ok Tu pieces One Two Two Let's go I I A ¡Suscríbete al canal!